Muchas gracias por estar después de todas estas contingencias y colas y esperas. Pero, bueno, nos enorgullece. Bienvenidos a todos, a los que nos vemos cotidianamente y a los que nos visitan. Nos enorgullece tremendamente este desafío de organizar este tercer Congreso Mundial de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. No es un tema ajeno a la universidad la organización de eventos. Ustedes saben que la Universidad de La Plata permanentemente tiene una agenda cargada de congresos, de eventos nacionales e internacionales, más de 300 por año. Sin embargo, este es una nave insignia por todo, por la dimensión, por la temática, porque forma parte de la agenda de preocupaciones de la humanidad. Y esto nos compromete particularmente. Ustedes van a trabajar durante cuatro días, vamos a trabajar durante cuatro días, en una agenda muy cargada, con cinco ejes temáticos que son apasionantes. El de los recursos no renovables, que en el marco del cambio climático es un tema fundamental. El de la innovación tecnológica, que compromete especialmente a nuestra comunidad científica y académica. El de la educación, que nos compromete a todos. El de la salud, y el de la gestión y legislación, que es un tema que hemos incorporado en la agenda de estos congresos, que le da una particularidad fáctica a estos desarrollos. ¿Cómo vamos a legislar? ¿Qué vamos a legislar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es un tremendo desafío, vamos a funcionar en esta sede, vamos a funcionar en el pasaje de Ardo Rocha, el tema de la agenda legislativa y de gestión se va a discutir en el Colegio de Abogados de La Plata, en el recinto del Senado de la Provincia de Buenos Aires, toda la ciudad se ha puesto a disposición de este Congreso. El municipio ha estado presente permanentemente para asegurarse de que estén bien recibidos y bien atendidos en esta visita tan interesante. Pero, bueno, vemos que hemos recibido visitantes de los más diversos países, que también es un tema que nos entusiasma. He podido contar más de 20 países representados en este Congreso, conferencistas destacados de Japón, de Australia, de Israel, de los países europeos, de Alemania, de Italia, de España, de toda América Latina, de México, de Cuba, bajando todo, Colombia, Venezuela, Perú, todos los países del Mercosur. En fin, es una gran responsabilidad para nosotros desde ya y para ustedes. Esperamos de ustedes esto, esperamos que este Congreso sirva para nivelarnos en la información, para poder establecer un debate diverso sobre estos temas planteados, para, fundamentalmente, para, fundamentalmente, para esclarecer a nuestra sociedad, a la sociedad, sobre el estado de la cuestión, dónde estamos parados, por qué estamos donde estamos, a dónde vamos, para dónde vamos, qué tenemos que hacer para mejorar, cómo tenemos que ayudar a que los mejores procesos se consoliden y se desalienten aquellos que nos perjudican, cómo hacer que nuestra sociedad viva mejor, qué significa el desarrollo sustentable, qué significa la sustentabilidad en estos procesos. Esperamos de ustedes todo eso, estamos conscientes que vivimos en un mundo diferente, permanentemente en cambio, donde el signo fundamental es la velocidad de ese cambio. Estamos conscientes de que los desarrollos científicos, tecnológicos, los nuevos inventos, se multiplican, se reproducen día a día, que nos necesitan, necesitamos permanentemente desarrollar nuevas habilidades, cambios culturales, para poder aprovecharlos, para poder entenderlos. Estamos conscientes de que vivimos en un mundo que se ha poblado vertiginosamente, este año vamos a llegar a 7.000 millones de habitantes, es muchísima gente. Y además, con una fuerte consolidación de la población urbana, más de la mitad de esa gente se ha ido a vivir a la ciudad, nos hemos ido a vivir a la ciudad. Y las ciudades producen las tres cuartas partes de la contaminación que nos preocupa, y consumen las tres cuartas partes de la energía que producimos. No hay dimensiones territoriales límites en esto, es el mundo en juego, tanto en la visión preocupante del cambio climático, como en la visión positiva y optimista del desarrollo sustentable. Es por eso que, bueno, deseamos especialmente que tengan una buena jornada, que sea productiva, que nos dé, que le dé a la humanidad, a la sociedad, respuestas que está esperando. Por eso, bienvenidos y confiamos en ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.